Ya, sí, empecemos porque si no puede que no, no nos doy, no nos doy el tiempo de terminar. ¿Quiere que sea tu tagline? No, 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 tranquilo. El, va a ser, esta sesión es sesión de Alteon. Vamos a cubrir, primero, nuevas plataformas, que es lo nuevo que hay de plataformas de Alteon. Un poquito de virtualización, ahí entramos a un Alteon y vemos algunas cosas. Valor agregado de Alteon, cuáles son los puntos clave de Alteon. Y después entramos a cosas de automation. Y vamos a ver automatización de operación y vamos a ver automatización de funciones. No nada más tengo automation de Alteon. Si quieren ver automation de Defense Pro, tengo unos cuantos ejemplos de automation de Defense Pro. Y quiero platicar de Hel, que ese no me ha dado tiempo de darme ninguna, pero, este, es la idea. Pero esa es la idea. Entonces, voy a ir. No, si hay alguna duda, si quieren que profundicemos en algo, hay tiempo. Creo que no tanto, pero hay tiempo. Y nada. Ok, cubramos. Estas son las plataformas actuales, son las plataformas que estamos promocionando activamente. Están acomodadas de tal forma que, de un lado es el precio, ¿no? Tenemos una plataforma muy económica, más económica que las que hay. Y hacia allá son las que crecen mayor performance. Las plataformas que ven en color negro son las nuevas, las últimas plataformas, la familia 7 y la familia 4. La familia 4 está en tri-level y ofrece capacidades de 6 GB hasta 12 GB de throughput. Y la familia 7, que es la más nueva en hardware, que empieza en 160 GB de throughput, pero da 200 GB de manejo de throughput. Entonces, es la que más throughput puede manejar. Si metemos, bueno, perdón, punto importante, 4208 va a ser disponible. ¿Tienen, alguno de ustedes tiene 4208 ahora? Ok, porque la 4208 se ha vendido desde este año, pero el 4208 ahora va a venir con doble fuente. Entonces, ya se puede poner en data center, ya es un poco más robusta y es nuestra plataforma más económica. En hardware, en precio y en performance, estos son los productos virtuales. Tenemos productos virtuales que pueden estar en las clouds, en Azure o en Amazon, que van desde los 10 MB hasta los 3 GB, que es lo que te permite más o menos poner Amazon. O puedes utilizar productos virtuales que van desde los 10 MB hasta los 30 GB en virtualización normal hasta DPDK. Pero si ya llevas virtualización a otro nivel, puedes tener instancias que hablen directamente con el hardware del servidor y manejar throughput de 80 GB hasta 250 GB por segundo en una sola instancia virtual. Es el mayor performance que van a poder sacar a un balanceador en virtual. Es el más grande. Entonces, hay casos de, por ejemplo, en carriers que se utiliza mucho en FB en la parte virtual porque se puede automatizar toda la configuración, la creación de nuevos servicios. Entonces, es muy atractivo virtual en forma de NFB. ¿Cuál es el giro que manejan? ¿De dónde nos visitan? De nosotros en como, sumamos todos los sitios por ahí, unos mil selecciones por segundo. Ah, bastante considerable. De Brasil a... A ver, Brasil, como empezamos a trabajar ahora, pero creo que para Sonda hay... Sí. Bueno, al final Sonda distribuye, entonces puede poner equipos ya sea para clientes muy particulares, y a lo mejor serán equipos pequeños, pero si estamos hablando del tema carrier, también tenemos los más grandes que hay. Entonces, digamos, es una u otra. Todas... O los puntos más importantes de todas las plataformas. El mejor performance de SSL. O sea, en relación precio con lo que obtengo en conexiones por segundo, requests per second de SSL, el mejor precio lo vamos a obtener de hardware. La mejor relación costo-beneficio por SSL, en cualquier nivel de plataformas, vamos a dar muy buen performance. Toda la gama puede virtualizar. Eso significa que... Ahora es ROMA, o sea, este equipo todavía no puede virtualizar. Pero, a principios del año que viene, este equipo también va a poder virtualizar por lo menos dos instancias de VADCs. Ajá, correcto. Aisladas. Entonces, toda la gama de hardware va a tener virtualización. Vamos a empezar de nuevo. ¿No gustaría que empiece en el que sigue? Si estoy... En el que sigue. Ok. Aquí, de este lado. Y todas ofrecen capacidad de crecimiento bajo demanda. Que eso también es otra cosa que nos caracteriza. Si se fijan todas, pueden iniciar en un nivel de throughput. Por ejemplo, 6 GB en la familia 4, 5. 30 GB en la familia 6. Y 80 GB en la familia 8. Pero, pueden crecer sin tener que cambiar de hardware. O sea, yo puedo empezar en 30 GB. Y, sin necesidad de cambiar la caja, ese mismo equipo puede manejar hasta 80 GB. Entonces, te permite crecer junto con el cliente. El cliente hoy no necesita 80 GB. Entramos con 30. Y, a lo largo del crecimiento del proyecto, es el crecimiento del tráfico. Permitimos ser mucho más flexibles a la hora de crecer. La función más importante que ofrecemos dentro de Alteon es la capacidad de virtualización. Nosotros fuimos los primeros en introducir al mercado el concepto del balanceador virtual. El primer balanceo virtual o ADC virtual que existió, fue un balanceador de hardware. Y, hoy en día, seguimos siendo punta de lanza en virtualización. ¿Por qué? Porque podemos virtualizarnos en servidores de propósito general. Cualquier tipo de servidor. Con cualquier tipo de hardware, con cualquier tipo de sistema operativo incluso. Podemos virtualizarnos en KVM, Hyper, BIMware, Sensor, lo que sea. Y, dentro de él, llevará Alteon. Y ese Alteon es el mismo Alteon que corre sobre el appliance. Y es el mismo Alteon que corre sobre la nube. Algunas ofertas de la competencia, por ejemplo, no puedes... El balanceador virtual no es el mismo que las plataformas físicas. Es bastante distinto configurar algo en un virtual appliance que configurar algo en un hardware. Entonces, aquí la fortaleza es que Alteon se configura de la misma forma en todas sus presentaciones. Y, si hoy yo tengo un despliegue a lo mejor que es en hardware, pero mañana ese cliente quiere pasarse hacia la nube, es tan fácil como tomar la configuración, exportarla y llevártela hacia la nube, ¿no? Como a playas, nuestros dispositivos son hipervisores. Entonces, la idea es que, de la misma forma que el servidor, tú puedas aislar instancias de balanceo y tener configuración de red, administradores, tráfico, servicios completamente independientes. Entonces, eso al final te permite dar, por ejemplo, en sus servicios, multitenancy. Tener muchos clientes y todos esos clientes pueden pasar en solamente dos equipos. Entonces, si hay que resumir cuál es el valor y qué es lo que nos va a dar muchísima fortaleza a la hora de llevar hardware hacia los proyectos de los clientes, es que nosotros podemos consolidar. O sea, la idea de nosotros es consolidación de recursos. ¿Por qué hablo de consolidación de recursos? Porque si se fijan, bueno, aquí yo en un ambiente que ya tengo preparado, tengo un servicio que se llama APM, un servicio que se llama FastView, un servicio que se llama Linkproof, un servicio que se llama SSN Inspection. Y si se fijan, tiene dos componentes, dos componentes, dos componentes, dos componentes. Entonces, estoy hablando de cuatro ambientes, de ocho componentes virtuales. Y todo eso, al final, se traduce en solamente dos dispositivos físicos. Nuestras plataformas pueden tener hasta cientos de instancias de ADC virtuales. Entonces, en un espacio de cuatro unidades de rack, posiblemente puedan tener a cien clientes. Entonces, son cien clientes que están consumiendo solamente cuatro unidades de espacio, que están consumiendo solamente dos equipos alimentación, energía, en lugar de tenerlo distribuido en un montón de plataformas en muchos lados. La fortaleza de nosotros es la consolidación. Y que en todas estas familias, nosotros podemos consolidar, de alguna forma, todos esos servicios en menos espacio, en menos cajas, y con configuración completamente dedicada. Ahora. Virtual ABCs. Ahora lo que yo les estoy mostrando es una plataforma física. Y si se fijan, la forma de configurar la plataforma física es muy parecida a cómo se configura un Alteon Standalone. La forma de menús, la imagen gráfica, cómo se navega a través de él, es muy similar a un Alteon normal. Pero aquí yo tengo el concepto de Virtual ABC. Entonces, lo interesante de mostrar aquí en la parte de ABC, es esto, que yo, sobre el sistema operativo base, puedo levantar, generar instancias que están aisladas. Y cada instancia puede tener su propia interfase de administración, por donde van a poder entrar diferentes usuarios, diferentes administradores. Entonces, todo está completamente aislado. Me preguntan, ok, ¿y cómo asigno yo el performance? Bueno, el ejemplo es, yo tengo instancias virtuales asignadas con diferente throughput. O sea, la instancia de arriba maneja 2 gigas, acá maneja 650 megas, otra maneja 100 megas, otra maneja 1000 megas. Y lo único que yo tengo que hacer es, a cada instancia, asignar esta cifra que se llama Capacity Unit. ¿Qué es un Capacity Unit? Un Capacity Unit es una cantidad de procesador y una cantidad de memoria que me va a permitir manejar cierta cantidad de tráfico. ¿Por qué es bueno que esté aislado en Capacity Unit así? Porque yo tengo los recursos dedicados. La caja, por ejemplo, este equipo es un modelo 5224. El 5224 tiene 20, 24 Capacity Unit. Y yo sé exactamente cómo repartir esos Capacity Units para poder dar estos niveles de tráfico. Uno, si yo pongo, por ejemplo, 10 gigas y no le asigno suficientes Capacity Units, a la hora de encender el Virtual PC, no me va a dejar. Entonces, uno, no me puedo equivocar. Si yo no le estoy dando suficientes recursos para manejar el tráfico, eso no va a poder encender. Y dos. Y esto también es bien interesante si lo comparamos con la competencia. Yo no nada más puedo asignar Capacity Units al Throughput. También puedo asignar Capacity Units para hacer FastView, o sea, para hacer optimización web. Y Capacity Units para hacer Upwall, o sea, para hacer WAF. ¿Por qué es bueno hacerlo así? Si yo levanto el proceso de WAF en un F5, por ejemplo, si yo levanto el ASM, el ASM va a tomar los recursos del procesador del hardware. Entonces, si hay reglas de seguridad que tomen todo el procesador, ya no va a haber CPU para manejar el tráfico y eso va a causar una indisponibilidad de servicio. No puedes dar servicio con un equipo que esté al 100% de CPU, ¿no? Entonces, ¿cuál es la técnica de F5? Si te vende un equipo 10 veces más grande. Nosotros sí podemos ser muy granulares a la hora de asignar los recursos porque sabemos que el proceso de Upwall no va a tomar más de cuatro Capacity Units, por ejemplo, aquí, para dar el proceso de seguridad. Y si yo asigné cuatro Capacity Units y le pongo que quiero asignar un gigabit de inspección, me va a decir, no estás asignando suficientes recursos. Entonces, nunca me puedo equivocar, ¿no? Una vez que yo los aprovisioné, están dedicados para hacer ese trabajo y no se le dan a nadie más. No hay una lucha, no hay una competencia de recursos. Entonces, esa es la primera parte que nos hace muy diferentes a la competencia. Ahora, solo tengo una hora, entonces no les puedo dar 150 diapositivas. Tengo que darles una. El valor agregado que damos en Alteon son, en resumen, estas cinco cosas. Por un lado, visibilidad. Podemos medir el SLA de servicio de las aplicaciones. Y eso ahora les voy a mostrar cómo es que lo hacemos. Tengo una demo de esto. Aceleración. Podemos optimizar las páginas web de los clientes y acelerar la entrega de esas páginas web. Es un engine en el que les puedes hacer pasar el tráfico web y te va a entregar las respuestas mucho más rápido que solamente haciendo caching. Es como tener un equipo de desarrollo que esté optimizando el código y que te entregue el contenido mucho más rápido. Seguridad. No nada más podemos hacer el web application firewall adentro de Alteon. También, recuerden que les estaba comentando que damos mucho performance en SSL. Podemos nosotros tomar el tráfico de SSL y después repartir tráfico descifrado a muchos componentes de seguridad. Si ustedes tienen un proyecto, por ejemplo, y ese proyecto tiene que analizar SSL, pero tiene firewall, tiene IPS, tiene data loss prevention y tiene un montón de otros componentes, si en cada uno de esos componentes ustedes les tienen que poner tarjetas de SSL, va a pasar dos cosas. Uno, ese proyecto se vuelve el doble o el triple de caro porque cada hardware va a tener un montón de tarjetas, entonces por lo menos es el doble de costoso. Y se vuelve ineficiente. Porque imagínense que el tráfico tiene que pasar por el firewall, se tiene que descifrar, se tiene que analizar de seguridad, se encripta, se vuelve a enviar hacia adentro, pasa por el IPS, se descifra, se analiza de seguridad, se encripta, se vuelve a enviar hacia la red, pasa por el data loss prevention, se descifra, se analiza, se encripta y se vuelve a enviar. En lugar de seguir todo ese flujo en donde se encripta, desencripta, encripta, desencripta, podemos usar Alteon para descifrar una sola vez y enviar a muchos componentes, incluso IPS que funcionan en capa 2, tráfico descifrado, para que entonces esos componentes sean más baratos porque ya no tienen que tener tarjetas de SSL y el tráfico genere menos latencia. Se descifra una vez, se envía, se analiza y se envía de regreso hacia la red. Y se abrió el tráfico cifrado una sola vez. Es mucho más eficiente. Virtualización. En virtualización podemos virtualizar instancias, podemos virtualizar VADCs y todos nuestros appliances pueden tener instancias virtuales como acabo de mostrar. Y por último, automatización. Podemos automatizar creaciones de nuevos servicios, podemos automatizar o integrarnos con orquestadores de terceros, con OpenStack, con VMware NSX, con Ansible, con Puppet, lo que sea. Y podemos automatizar incluso tareas operativas también. No nada más automatizar el despliegue que es lo que muchos quieren o están haciendo. Nosotros también podemos automatizar automatizar tareas de operadores que les toman mucho tiempo ejecutar. Entonces, yo tengo una demo de la parte de visibilidad. Les voy a hablar un poquito de APM. ¿Alguno de ustedes tiene APM implementado o con algún cliente o algo? Nosotros tuvimos un tiempo perdido. Ok. Ok. APM es... APM es una herramienta que nos permite medir el nivel de servicio. Vamos a poder saber en todo momento cómo se encuentran las transacciones de nuestros clientes. Entonces, ¿cómo defino yo un nivel de servicio? Es un nivel en segundos. Entonces, ¿en cuánto tiempo carga la página en un cliente? Primero el cliente hace clic y ese clic tiene que obtener una respuesta del datacenter. El balanceador tiene que enviar esa respuesta a través de internet hasta la computadora del cliente. Y después ese cliente tiene que dibujar esa página en su propio navegador. ¿No? Bueno, todo este tiempo, todo este tiempo que tarda en dibujarse la página, eso es un nivel de servicio. Y yo puedo saber con APM, con APM, cuánto tiempo está tomando a un cliente cargar esas páginas, cargar ese contenido. Ahora, es importante, no, yo como soy un balanceador y estoy en medio del tráfico, yo no tengo que utilizar sondas, yo no tengo que utilizar inyecciones de tráfico sintético o simular transacciones, sino que utilizo las conexiones de los mismos clientes para poder obtener la información que los mismos clientes me están dando. ¿Cómo hago eso? Cuando el tráfico del cliente llega y se lo voy a enviar de regreso, yo le voy a inyectar un pequeño JavaScript aquí que va a hacer que el cliente me diga en cuánto tiempo se tardó en cargar su página. Es la información real y viva del cliente. Y eso se los voy a mostrar aquí. Yo tengo un cliente que se llama London y que tiene conectividad buena y que está cayendo su petición en un servidor que funciona bien. Yo tengo otro cliente que tiene conectividad buena pero que está cayendo en un servidor que funciona un poco lento. Y por último tengo un cliente que está con una conexión a internet muy lenta pero que a lo mejor está cayendo en un servidor que está funcionando bien o mal. Entonces permítanme mostrarle eso aquí. primero voy a cargar Londres y si se fijan el tiempo de respuesta de Londres fue que cargó la página más o menos en dos segundos. Si se fijan la página cargó algo muy simple y cargó todos sus elementos pero este proceso le tomó cerca de dos segundos en total. aquí en esta parte ATM es donde se encuentra ese JavaScript que les comenté que inyecta Alteon para que yo le pueda decir al cliente cuánto tiempo demoró encargar esa página. Ahora este es un cliente que funciona normal. Si yo me cambio a un cliente al cliente que está en Tel Aviv por ejemplo el cliente que está en Tel Aviv al volver a consultar el contenido de la página fíjense como el servidor está contestando lento entonces la carga de la página es mucho más lenta también y si se fijan ya la transacción va por el orden de los 10 11 creo que ya terminó pero bueno pasamos cerca de los 12 segundos para que se cargara la misma página ¿qué es lo que está pasando ahí? para el cliente esto fue lento y ahora si me voy a un tercer cliente que es Tokio y hago el mismo procedimiento si se fijan otra vez estoy teniendo mala recepción una recepción muy lenta mi experiencia no es tan buena con esta página y voy en el orden de los 10 yo creo que ya pasé a los 14 segundos en tiempo de carga de la página completa ¿cómo entra esto? dentro de Application Performance Monitoring ok voy a entrar aquí y voy a acceder a Application Performance Monitoring esto vive dentro de Vision dentro de nuestra herramienta de monitoreo y cuando yo cargo Application Performance Monitoring lo que puedo ver es un reporte en tiempo real donde yo le estoy pidiendo los últimos 5 minutos ahí arriba aparece los últimos 5 minutos de tráfico y con esos últimos 5 minutos de tráfico yo estoy viendo que del 100% de peticiones 86% están cumpliendo el SLA ok ¿cómo sé cuál es este SLA? si yo me voy aquí Applications y busco este portal yo estoy pidiéndole que mis páginas carguen adentro del datacenter en 3 segundos o sea que el datacenter se demore 3 segundos en procesar mi petición y luego en viajar de vuelta a él que se demore 2.7 segundos entonces más o menos un tiempo de carga de 5 y medio 6 segundos es lo que yo considero como un tiempo normal y es lo que estoy midiendo y de esos en tiempo real lo que está ocurriendo es que tan solo el 86% de ellos están cumpliendo ¿cómo sé o cómo obtengo un poco más de información? yo puedo tener una vista por ejemplo de ubicaciones geográficas entonces ahora es mi aplicación pero me está distribuyendo por las peticiones que vienen de Tokio por las peticiones que vienen de Tel Aviv y por las peticiones que vienen de Londres entonces al verlo así yo sé que por ejemplo Tokio está teniendo un problema y es el que más lento está cargando la página ¿por qué? porque el 50% de sus peticiones están fallando ¿no? y yo puedo entrar incluso a hacer un breakdown del tráfico y ver qué es lo que está sucediendo con las transacciones con todas las transacciones o sea este es un promedio yo veo que en promedio cargan en 3.5 segundos las páginas pero que de esos 3.5 segundos cierto tiempo el color azul está dentro del data center cierto tiempo es viajar a través de la red y cierto tiempo es de que se dibuje la página en su pantalla pero este breakdown yo lo puedo obtener por zona geográfica en particular entonces primero veamos Londres Londres es las transacciones normales ya cuando solo veo Londres ya veo que las páginas cargan en 1.4 2.5 segundos más o menos pero si se fijan una transacción normal y esto es lo que espero ver es que adentro del data center adentro del data center se resuelven 200 milisegundos en la red viajó rapidísimo es un recurso local y el rendering fue 1.15 segundos que es más o menos el tiempo un tiempo de carga de una página ¿no? esta transacción está bien si vemos una transacción por ejemplo que sucede en Tel Aviv yo veo un comportamiento distinto porque de las transacciones yo estoy por ejemplo viendo que en el data center las peticiones están tomando más tiempo de lo normal en el data center yo tengo 1.2 segundos de tiempo de contestación y eso es la parte más lenta de mi servicio que conteste adentro del data center entonces yo puedo saber que estas transacciones están teniendo un problema a la hora de hablar con el data center y por último les muestro el tráfico de Tokio y ahí si se fijan es muy distinto el tráfico de Tokio que es la parte más grande de la comunicación el tiempo de red aquí en el tiempo de red yo estoy viendo que las transacciones hacia Tokio toman 1.2 segundos más que lo que está tomando en el resto de las peticiones esto como lo puedo resumir en un ambiente operativo en un ambiente operativo y créanme yo trabajé 5 años en la operación de balanceadores de Banco Santander cuando hay una falla casi siempre es una reunión entre personal de seguridad personal de networking personal de operación personal de aplicación y todo el trabajo de esa mesa redonda es saber quién no tiene la culpa porque ellos no son los que están fallando una herramienta de este estilo te permite saber de forma muy rápida muy intuitiva si el problema se encuentra adentro de tu data center si se encuentra en la red o si se encuentra en el rendering de la aplicación y eso entonces te apunta a tener que solucionar el problema ya sea en revisar los servicios revisar tus comunicaciones o en revisar el código de tu página ver que no pusiste una foto gigantesca de 2 gigas que todo el mundo está intentando cargar ahí adentro de la carga de la página yo puedo tener un drill down incluso por transacción ¿no? y entonces ver cuáles son las ubicaciones de mi aplicación que están generando esa carga lenta de la página entonces yo sé que por ejemplo todos los hits que van hacia marketing index.php están teniendo una razón de falla de el 25% de no está cumpliendo el tiempo ¿no? entonces ya puedo revisar el código de esa zona y ver qué es lo que está provocando esa lentitud nos da una respuesta real que los usuarios son los que me están alimentando yo no tengo que poner una transacción inventada falsa sintética y esto es está incluido o se puede incluir dentro del licenciamiento de Alteon entonces es como poner una solución de monitoreo de aplicaciones con un costo a lo mejor muy marginal a tener una una solución dedicada específica para hacer esto ¿no? hasta aquí vamos bien si yo puedo ver a lo largo del tiempo como ha sido el comportamiento de los SLA de todas mis aplicaciones y luego si se fijan aquí puedo ver el ajuste en tiempo real por ubicación geográfica donde veo que Tokio es lo que está fallando o por ruta donde veo que Acme Rockets diagonal marketing diagonal index es la zona que más problemas está causando a mi aplicación y todo esto se ajusta en tiempo real ok automatización perdón no hay no hay dudas de APM ¿eso lo sigue licenciando por conexión por segundo? ¿cómo lo hace? no ya se licencia de forma perpetua hay tres niveles de licenciamiento de Altion Deliver Perform y Secure APM está incluido en el licenciamiento Perform o sea en el de en medio Deliver es puro balanceo ninguna función adicional Perform es funciones de optimizar el performance o sea APM balanceo de enlaces balanceo global todo lo que tenga que ver con performance y Secure funciones de seguridad está el WAV está Altion Authentication Gateway está la parte de inspección en SSL funciones de seguridad que son los tres niveles de licenciamiento y son los tres niveles de precio también ¿no? el más costoso es Secure ¿si? ok super automatización ok ¿qué podemos automatizar? podemos automatizar cualquier componente de Radware no nada más ADC podemos automatizar cualquier componente de Radware para automatizar nosotros utilizamos un software que se llama VidaElect es un desarrollo de Radware lo que nos permite hacer es hablar con la capa física con los componentes físicos para poder automatizar su configuración entonces eso nos permite por un lado poder integrarnos con orquestadores si escuchan Ansible si escuchan Hoppet si escuchan OpenStack si escuchan cualquier tipo de orquestador nosotros nos podemos integrar con cualquier orquestador y la ventaja es que el orquestador no tiene que hablar directamente con los componentes el orquestador habla con VidaElect entonces eso nos permite que aunque sea muy distinta la forma de Cisco ACI a la forma de OpenStack de levantar un nuevo servicio para términos de VidaElect es una sola llamada o sea tanto ACI como OpenStack como Ansible es un despliega servicio y VidaElect es el que se va a pelear con el Diffestron el que se va a pelear con el Actio para asegurarse de que ese nuevo servicio esté generado esté configurado de forma correcta una implementación de VidaElect se encuentra dentro de nuestra herramienta de administración dentro de Vision yo ya puedo tener una instancia de VidaElect pero esa instancia de VidaElect es mucho más amigable y se encuentra integrada con la interfaz de usuario normal y se llama Operator Toolbox Operator Toolbox ya tiene un montón de funciones que nos permiten automatizar automatizar tanto funciones de despliegue de nuevos servicios como de operación de día a día de las plataformas este si se fijan es la última versión de de Vision y aquí lo interesante al mostrarles es que tengo opciones de configuración de nuevos servicios yo tengo configurar alta disponibilidad en dos equipos al mismo tiempo tengo funciones operativas de buscar Apply o buscar Save pendientes funciones de monitoreo funciones de emergencia y al final todos estos scripts y todos estos ejemplos que les voy a mostrar vienen incluidos dentro dentro de Vision o sea estos ya son desarrollos que existen se pueden hacer más se pueden hacer scripts nuevos y se puede automatizar cualquier función pero algunas de las cosas que ya podemos hacer y que son bien que tienen su uso muy práctico por ejemplo una es detectar objetos que no se estén utilizando o sea yo puedo y eso es algo imagínense en una operación algo donde yo tengo 100 equipos 50 equipos que tienen 20 años de estar instalados y que tienen ahí un montón de configuración alguna de esas configuración se usa algunos de esos servicios ya se migraron a otro lado empiezo a tener un poco de configuración vacía cambiaron al equipo de operaciones en medio y ya son nueva gente que no sabe cómo se operan algunas de las cosas hay poca historia entonces pasamos de tener un completo desorden de toda mi infraestructura de balanceo y de tener un completo desorden a un pequeño script de operator toolbox que nos va a decir cuál es la basura que puedo quitar de ahí y la idea es llevarlo a un ambiente como este donde no haya configuración que sobre donde no haya recursos que no estén utilizados donde toda mi configuración se encuentre utilizada de manera óptima entonces si yo corro por ejemplo el script de encontrar entidades no utilizadas esto es algo que solamente le va a tomar unos cuantos segundos o sea si se fijan pueden ser uno dos cincuenta cien pero al final el script termina el script corrió sobre todos los equipos y cuando este script termina me va a dar esto una tabla donde me va a decir cuáles son los servidores reales que no tienen grupos asignados ok el servidor real 10 no tiene no está asignado a ningún lado no se está usando cuál es el grupo que no tiene servidores reales ah mira hay un grupo que se llama GA100 que no tiene ningún servidor asociado a él grupos sin estadísticas tengo grupos creados tengo servicios configurados pero no tengo ni un byte que está pasando a través de esos servicios ahí están tengo vips dadas de alta que jamás ha pasado un byte por ahí no cero bytes y no tiene ningún tipo de estadística o sea en unos que 20 segundos yo pude obtener la información de posiblemente cientos o doscientos balanceadores en donde me va a decir toda la configuración que está de sobra eso es particularmente difícil piensen en un operador cómo encuentra eso se tiene que meter al equipo uno revisar las estadísticas anotarlas en alguna tablita entrar al equipo dos revisar y se vuelve mucho más complejo y mucho más difícil a medida que nuestra operación es más grande ¿no? de esa misma forma yo tengo un montón de scripts no nada más puedo automatizar funciones de balanceadores pero les quiero mostrar una otra función que les ha parecido muy interesante a los a los demás compañeros que se llama sincronización de Defense Pro ok antes de ejecutarla quiero mostrarles que yo tengo un equipo Defense Pro 1 y este Defense Pro 1 tiene una Network Protection Policy ya configurado y si me voy al Defense Pro 2 ese Defense Pro 2 no tiene configuración ¿ya? yo puedo automatizar y sincronizar no nada más la configuración sino el aprendizaje de ese Defense Pro el Defense Pro 1 recibe todo el tráfico toda la configuración de un servicio y después de cierto tiempo yo tengo baselines yo tengo perfiles de tráfico yo tengo Behavioral Analysis que ya fue aprendido por ese Defense Pro pero yo quiero pasar ese Behavioral Analysis y ese aprendizaje a otra plataforma por si en algún momento se corta esa comunicación yo tenga redundancia de configuración de servicios y de aprendizaje entonces yo puedo sincronizar y esta tarea de de sincronización de Defense Pro me va a sincronizar la configuración del dispositivo 1 y la va a llevar con todo y baselines hasta el dispositivo número 2 entonces si se fijan la acción se está ejecutando le va a tomar solo unos segundos y en el momento en el que esto termine que es bastante rápido yo voy a tener la misma configuración que les mostré en el equipo 1 y esperaría verla en el equipo número 2 si listo operation completed tomó muy poco tiempo y ahora si yo me voy al dispositivo HT número 2 yo espero ver que aquí ya se encuentra una configuración que se encuentra replicada ¿por qué es interesante o por qué es útil tenerlo así? porque yo puedo automatizar y después programar la ejecución de esas tareas entonces yo puedo sincronizar la configuración de mis Defense Pros sin necesidad de tener un operador de forma automática y que suceda todos los días a las 12 de la noche 12.5 de la noche y todos los días tener una configuración fresca un aprendizaje fresco de Defense Pro sincronizado a través de múltiples dispositivos alta disponibilidad N-1 los dispositivos que yo quiera y todo eso se puede programar y configurar de forma automática tengo muchos más scripts de automatización estos ejemplos son los ejemplos más visuales creo tengo algunos otros si están interesados por ejemplo en Ansible en Puppet tengo algunas otras cosas pero involucran más línea de comando no sé si los quieran ver porque además también ya es hora de terminar la sesión pero antes de eso solo quiero cubrir rapidísimo un nuevo nivel de licenciamiento tenemos un nuevo nivel de licenciamiento que se llama Global Elastic License entonces esto es muy relevante por ejemplo para proveedores de servicio para gente que tiene múltiples tenants en lugar de adquirir una plataforma de adquirir licencia por licencia el concepto de gel nos permite mediante una suscripción por ejemplo de 10 gigas o de 20 gigas aprovisionar una cantidad infinita y limitada de instancias entonces yo puedo tener instancias en la nube de Amazon instancias en el Data Center 1 instancias en el Data Center 2 y aprovisionar nuevas instancias cada que yo quiera ¿por qué? porque mientras no me pase de los 10 gigas yo puedo levantarlas en donde yo quiera puedo simplificar porque ya no tengo que meter una orden de compra cada que necesito una nueva infraestructura sino simplemente aprovisiono nuevos servicios cada que yo los necesite y mientras no me pase de los 10 gigas puedo seguir y seguir y seguir aprovisionando equipo puedo mover las capacidades de ADC de un lado a otro si hoy viven en el Data Center 1 y mañana los quiero levantar en el Data Center 2 lo puedo hacer así sin necesidad de mover cajas físicamente de tener que desactivar o desaprovisionar una instancia virtual mandar una orden de compra mover una licencia de un lado a otro ¿no? y puedo agregar nuevos servicios avanzados ¿no? WAF FastView SSR Inspection en cualquier lugar en donde los necesite entonces tengo recursos dedicados instancias capacity units asignados a cada uno de esos procesos y en un esquema de licenciamiento que es completamente flexible esta forma de licenciarlos hasta donde tengo entendido nadie lo ofrece así nadie te ofrece la capacidad de generar un número de 150 mil instancias en una sola orden de compra ¿no? ese es el concepto que les quería mostrar antes de salir y tengo 10 segundos más entonces gracias por el tiempo si quieren que les muestre algo más específico el viaje a Jerusalén es de hora y media yo les puedo me llevo la compu ¿sí? no cualquier cosa estoy a la orden si necesitan hablar de ADC de automatización les ayudo con mucho gusto creo que su siguiente grupo es aquí al lado van a la última sesión del día es con Oscar y les toca la demo de performance van a intentar tirar un defense de Gracias.